Música En el entorno de nuestros trabajadores tenemos nosotros y estamos haciendo una cantidad de esfuerzos para asegurarnos que alcancen la suprema felicidad como ser humano, como ciudadano. Más allá del salario, la salud. Más allá de la salud, la vivienda. Más allá de la vivienda, la educación. Más allá de la educación, la alimentación. Y en cuanto a educación, por ejemplo, podemos decir, yo soy rector de una universidad, tenemos nosotros la universidad de los trabajadores, la revolución creó esa universidad, que es la oportunidad de nuestros trabajadores de asirse del título y de que les reconozcan sus créditos, su conocimiento, sin haber ido a una universidad regular. Aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo también allá en el cielo que se encuentra nuestro compañero Eliezer Otaiza, un hombre revolucionario que se preocupó mucho por la formación política ideológica, precisamente básica en un proceso político donde el trabajador es pilar fundamental. Celebrando hoy, en dos años, la puesta en marcha de la Ley Orgánica de los Trabajadores y Trabajadoras, aprobada por nuestro Comandante Eterno Supremo, Hugo Chávez, y manejada por nuestro Comandante Presidente Obrero, Nicolás Maduro Moro. Aquí estamos disfrutando en paz, llamando a la paz, a la solidaridad, a la unión, y sobre todo a disfrutar. Nosotros nos encontramos aquí, la juventud luchadora, la juventud patriota, la juventud que sigue el legado de nuestro Comandante Eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, marchando conscientemente por este primero de mayo, el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Mano, nuestro primer Comandante Obrero, nada más y nada más, el hijo de nuestro Comandante Chávez, Nicolás Maduro. Nicolás Maduro ha demostrado durante más este año, sobre todo, que ha sido una lucha intensa, este año que tiene siendo justamente nuestro presidente, la oposición venezolana, ha estado montada tras su trabajo, ha estado, bueno, acosando a la patria, ha estado justamente buscando violentar nuestros derechos, y aquí los trabajadores y las trabajadoras, que fueron significados por nuestro Comandante Chávez, que fuimos vistos por nuestro Comandante Chávez, la clase obrera no era así, una clase excluida, una clase olvidada, una clase que simplemente estaba olvidada por esos apatrias que estuvieron 40 años que se perdió. Hoy la juventud patriota se encuentra en la calle justamente celebrando ese primero de mayo, celebrando ese amor inmenso que nos da nuestro Comandante Chávez y que ahora nos da nuestro presidente Maduro. Por eso es que hoy vemos en la calle tanta gente con tanta alegría, con tanto sucio, somos los abuelos, los abuelos, los niños marchando junto con sus padres. ¿Por qué? Porque creemos en la revolución bolivariana y no permitiremos que ellos vuelvan. Yo creo sin precedentes en los últimos tiempos y es la demostración de que los trabajadores y las trabajadoras estamos con la revolución, estamos con la construcción de la patria socialista y apoyamos al presidente Nicolás Maduro. Hoy está en las calles de Caracas el pueblo verdaderamente trabajador. La burguesía debe estar hoy viendo por televisión, como siempre, vagueando. Pero el pueblo venezolano hoy en la calle manifestando su disposición a seguir defendiendo la patria, a seguir construyendo el plan socialista que nos dejó nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez y eso solo se logra con trabajo y más trabajo, con convicción, con solidaridad, con unión, con lucha, batallando diariamente para conseguir la victoria.